Música Me gustaría tocar las partes Ay, querida Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Pero es el... Eso da cosquillas Es la hora de aprender Dame que yo te la apreta Eso es Oreja Es la única que... Escucha La otra no La otra no Esta Otra vez esta El perro me gusta la voz Yo quiero otra vez Tienes otro juguete ¡Ay, sé! Tienes otro juguete